¡Preda por vos! Ya han estado y son lo más, la vez que los vimos estaban con ese muñeco, ese Frankenstein gigante que lo inflaron en el escenario. Ellos son muy rockeros, muy rockeros. Hay una linda aparición de Pato Sardelli en el documental de Postmortem, de la gira de Postmortem de Dillon, que fui a ver ayer al Teatro San Martín. ¿Cómo estuvo eso? Que lo menciono porque Dillon también va a estar en el Harlem Festival con toda la Rip Gang. Estuvo muy divertido, o sea, hay algo de la relación entre Dillon y lo vintage que a mí me parece fascinante, que es como hace un espectáculo con estética, todos los afiches parecen de películas de terror de los ochenta. Lo hace en el Teatro San Martín, que tampoco es un lugar, no es un cine shopping, digamos, es como un lugar asociado a ciertas épocas, digamos, o a más tiempo, si querés. Y que tenga ganas de proyectar el documental en un cine y me parece espectacular, qué sé yo. Me encanta. Cantó una cancioncita, cantó un toque. Me da curiosidad qué es lo que va a hacer porque en realidad él ya se despidió de esa gira. ¿De post-mortem? Sí. No, es que acá viene como Rip Gang al Harlem. El Harlem es la de Rip Gang que son todos ellos, todo el colectivo en perfumes mentales hermosos. Igual alguna de oído va a tocar, alguna tiene que tocar. Sí, seguro, pero no va a ser un show de Dillon. Ok, perfecto. Eso también me da curiosidad porque son una banda. Pues Dillon, Sara Malacara, que también vino, Muere Joven, también vino, Bro Carrey, Odd Mami, K4, Il Quentin. Bro Carrey vino también. ¿Sí, también vino? Sí. Va a estar C.R.O. Bueno, Taichu también estaba, ¿no? Pero ya fuera de la Rip Gang, sola, el día 2. Eso también me gusta y me sorprende. Tenemos a Miranda, no lo mencionamos. El día 1 es que es de Leiner, Zerbach y Miranda. Lindo, día 1. ¿Miranda en vivo, boluda? Es otro nivel. El sábado 14. Me arrepiento de haber sido tan termo de chico, de haber sido tan metalero y tan termo de chico. Estás a tiempo, amigo. Estás orgulloso de mi identidad metalera, pero me haría encantado ir a ver más a Miranda cuando era pequeño. ¿Puedes ir ahora, claro? Sí, sí, obvio, lo hago ahora. El día 1. Ya las rodillas no bailan tanto, ¿viste? Erbach, Miranda, La Rip Gang, C.R.O., Coino, Jocan, Moloco, Malena Villa, Un Verano, Santi, Chelli. Muchísimos más artistas también. Va a estar Brecht dando vueltas por ahí. ¿Qué tenemos? El día 2. El día 2 es fuertísimo. Sí. Ciro y los persas. Que tienen entradas agotadas ahora para el show de Vélez, así que si tenés ganas de ver a Ciro y los persas, la próxima opción es en octubre en el Carlem, en el Carlem Festival. Sí, ahora este sábado es el Vélez de Ciro y agotó, así que te quedate sin entradas para eso. O va a explotar eso. Carlem. El Cuelgue, Cardelino, Taichu, Gotti, Neopistea, Peces Raros. ¡Uh, qué lindo! Bandaza, ¿eh? Amo Peces Raros. Uy, mirá que listo. Con Isla, Axel Fix, Old Mami, Manu Martínez, así que va a estar muy familiar. Eh, de acos aliados. La Valenti, que la vimos acá seguramente en vivo con Batman Full, va a ser un espectáculo. Club in Bohemia y Plana Austral. Todo esto va a estar pasando en Santa Fe, 14 y 15 de octubre. Las entradas están en venta en Passline.com, así que ya saben, métanse nomás. Y lo vivís con Urbana Play.